Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP son nombres de las criptomonedas más populares en este momento. Y es que al parecer, esta herramienta de transacción financiera se ha desarrollado de tal manera que ya forma parte de los mecanismos de pago en varias partes del mundo. Pero, ¿qué son las criptomonedas y cómo entender su auge? Aquí te explico algunos conceptos básicos. La criptomoneda es dinero digital, es decir, no es tangible, no puede verse y no existe en forma de moneda o billetes, pues todas las transferencias se efectúan en línea, se almacenan en un monedero o cartera digital. ¿Quién o qué respalda las criptomonedas? El comercio con criptomonedas no está regulado ni controlado por ninguna institución y no requiere de intermediarios en las transacciones. Al no estar ni reguladas ni respaldadas por bienes o entes financieros, Las criptomonedas almacenadas en una cartera digital no pueden recuperarse si la empresa que las emite cesa las operaciones, algo que sí podría hacerse con el papel moneda que se guarda en los bancos tradicionales. ¿Cómo funcionan las transacciones con criptomonedas? Las criptomonedas se mueven a través de lo que se conoce como una cadena de bloques o blockchain, que viene siendo una base de datos que opera de manera descentralizada y que en realidad es un registro contable compartido y donde quedan registradas todas las operaciones. ¿Pero pueden revertirse las operaciones? Una de las desventajas que apuntan los expertos es que una vez que se realiza una transacción con criptomonedas, no es posible cancelar la operación. Y esto es porque el blockchain es un registro que no permite borrar los datos una vez ingresados. En palabras sencillas, así como nadie controla lo que haces, tampoco nadie va a salir en tu defensa. ¿Cuál es su nivel de volatilidad? El valor de la criptomoneda es volátil y depende de la oferta, la demanda y el compromiso de sus usuarios. Como no se cotiza en las bolsas y carece de respaldo, su valor puede variar de miles de dólares a solo cientos en cuestión de horas. Y no hay garantía alguna de que su valor vuelva a subir o se estabilice. ¡Gracias!